Buenos días. Buenos días. Estamos para iniciar la sesión de la Comisión de Edilicia de Mercados número 11. 12. Ay, no, no, 12. Hoy, miércoles 12 de febrero, 2020, a las 8, a las 9, a las 9. Sí, a las 9 de la mañana. Bueno, la orden del día es... Sí. Muy buenos días, señoras y señores, ustedes bienvenidas a... Permiso pendiente, le doy lectura de la orden del día. Primero el punto, registro de asistencia y declaración del coro. Punto número 2, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud de la ciudadana María Sánchez Montoya para que ver los derechos de concesión de local número MC0057INT del interior. El Rolson. Perdón, disculpen, Rosa María Sánchez Montoya, de Mercado Centenario, para que dar a nombre... Perdón, para que dar a su nombre. Actualmente se encuentra a nombre de Francisca Sánchez Camón, finada. Punto número 4, solicitud de los hermanos Romero González para cambiar los derechos de concesión de local... Punto número 51, en el Mercado Centenario, que actualmente se encuentra a nombre de José Romero Martínez Finado, para que dar a nombre de Guillermo Romero Vargas. Solicitud del ciudadano Ramón Muñoz Vargas para cambiar los derechos de concesión de local... Punto número 6, en el Mercado Centenario, que actualmente se encuentra a nombre de Irma Vargas Esquera, finada, para que dar a nombre del solicitante. Punto número 6, solicitud del ciudadano Oscar Ricardo Hernández Cano para cambiar los derechos de concesión de local número 38 en el Mercado Centenario, que actualmente se encuentra a nombre de María de la Luz Cano Rodríguez, finada, para que dar a nombre del solicitante. Punto número 7, puntos varios, y punto número 8, clausura. Quienes ustedes pueden aprobar, a favor, levantarse más. Nos vamos al punto número 1, que es el registro de asistencia. Luz del Carmen Martín Blanco, presente. Blanquecería de la Torre Carabajada, presente. Norma del Carmen Orozco González, Demetrio Tejeda Melano, y María del Carmen Gallegos de la Nua, presente. Sí, le informa, Presidenta, que existe como, nos encontramos todos los cinco integrantes, entonces podemos dar continuidad a nuestra sesión. Punto número 3, solicitud de la ciudadana Rosa María Sánchez Montoya para cambiar los derechos de concesión. Sí, ella es, que vende juguete. Es el local que está del lado final, entrando por la primera, por la puerta. Sí, desde pequeña. Sí. Este, ya tiene muchos años, estaba a nombre de su papá, de su mamá, de la amiga, Francisca. Francisca Sánchez Cárdenas, que estaba a nombre, y ella ya tiene toda la comunicación en orden para hacer el juicio. Entonces, felicitarla por estar en este tema de ordenamiento, de regularización, y que mejor que esté la licencia a nombre de la persona que no tiene, porque ella está ahí todos los días, todo el día, entonces, este, pues, felicidades a Rosa por hacer este cambio. Sí, quien se da acuerdo en aprobar el punto expuesto, que los margen se levantan los humanos. Ok. Aprobado el punto número 3, que es el punto número 4, que es la institución de los hermanos Romero González, igual para el cambio de los derechos. Sí, pues, quien no conoce a los Romero, de ahí del mercado, de acá, los que están a la entrada, a la mano derecha, que tienen los puestos de su querido. Ah, sí, ya desde mi mamá. Sí, sí. Este muchachito, pues, ya es nieto del señor, y también es una persona que, pues, está ahí atendiendo todo el tiempo el mercado, y está ahí encargado ya de lo que es el puesto, también ahí está el papá, el tío. Y también felicidades por regularizar y poner en orden las licencias y felicidades. ¿Quién se da acuerdo en aprobar el punto expuesto, que es el punto de vista del próximo año? Aprobado el punto número 5, solicitud del ciudadano Ramón, de la misma manera, para cambiar los derechos de concesión. Es un local que está en la parte exterior, donde vendían los sombreros, de donde está la cromería Arimas. Y, este, a mí me da mucha tristeza porque la señora Irma, precisamente cuando estuvimos en la tarde, en cuarto, se estaba contenta, y estamos en las fotos, todos platicando, y no se veía enfermita de nada, y al poco tiempo, fallece. Entonces, pues, mis condolencias, y siguen con ustedes, por el fallecimiento de la señora, y, este, poniendo a su único hijo, la solicitud para que quiera no re-reglarizar, así que mejor que aquí. Bueno, nuestras condolencias y nuestro sentir, y agradeces, felicitarte por hacer este cambio, y, por el punto número 6, solicitud del ciudadano Oscar y Ricardo, de la misma manera, para cambiar los derechos de concesión del local 38 en el interior. Sí, es el local que, entrando hacia donde, digamos, tomó, es una cremería, Hernández, adentro, ¿sí? Sí, adentro. Ah, sí, ¿verdad? Entrase hasta el fondo, está una cremería, de los hermanos, que ven en todo un rojo, que esos hermanos, que ven en todo un rojo, que esos, creen en todo un rato, que están todos, todos, todo un rato. Y este, este Oscar Ricardo, solicita ya que esté su nombre por aquí, él es el que está todo día ahí atendiendo, pues que favor, ¿verdad? Podemos felicitarlo por hacer este cambio. y nos vamos al punto número 7 bueno, comentarles que seguimos trabajando en todo lo que respecta al mercado todas las necesidades que a veces pueden ser mínimas pero que estamos al pendiente continuamente, ya vamos a hacer una para hacer, ya tengo la propuesta del Plan de Trabajo en el 2020 y el que salgan unas obligaciones lo hacen a partir del 20, 3 al año si alcanzamos 4 que ese es un tema que se continúa grabando con el mercado es que se tiene pensado ya haberlo de bolteras pero hemos detenido el proyecto de algunos ajustes de algunos arreglos en la espera de que nos llegue un presupuesto importante se dice que ya que el gobierno del estado no sabemos cuándo lo digo ya para no hacer como queremos pincar la parte de arriba ya están en esa sintonía de que ellos pongan la apertura en la internet o la mano de obra si nos llega el recurso pues va a ser un cambio muy importantísimo entonces estamos como esperando que para que se haya una remodelación y en la parte de arriba haya una apelación porque no esto es algo importante para todos los que vamos a ver entonces va a haber un importante este remodelación muy bien nos vamos a retomar mucho que se refiere a la clausura y este pues siendo las 9 con 10 estamos por clausurar la la dociada sesión de la Comisión de Milicia del Mercado y Comercio miércoles 12 de febrero 2000 muchas gracias